Pero mire, recordemos cuál ha sido la trayectoria política y formación de Omar García Harfuch de cara a lo que será el próximo proceso electoral de 2024. El exfuncionario tiene 41 años, es hijo de Javier García Paniagua, ex titular de la Dirección Federal de Seguridad y ex dirigente del PRI de la actriz María Sorte. Es licenciado en Derecho y Seguridad Pública, cuenta con estudios acreditados por instituciones de Estados Unidos de la Administración de Control de Drogas, hablamos de la DEA, la Academia Nacional del FBI, Universidad de Harvard, entre otras. Antes de ser secretario de Seguridad Ciudadana, García Harfuch estuvo en la jefatura de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia Capitalina y fue coordinador de inteligencia del gabinete de la entonces jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. También fue el responsable de encabezar los operativos de captura de los líderes de los grupos criminales, la Unión Tepito como El Jamón y el Tortas de la Antiunión. Durante su paso por la Agencia de Investigación Criminal, también se capturó a líderes de primer nivel del narcotráfico, entre ellos Damaso López Núñez, el licenciado líder del cártel de Sinaloa que fue extraditado a Estados Unidos y quien declaró en Nueva York en el juicio contra el Chapo. De igual forma, Harfuch coordinó la captura de Javier Duarte en Guatemala y de Roberto Borgué en Panamá, en coordinación con autoridades de esos países. Y en octubre de 2019 asumió la titularidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, luego de que Jesús Horta Martínez dejara el cargo por presuntos nexos con delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ya en el cargo, el 26 de junio de 2020 sufrió un atentado por parte del cártel Jalisco Nueva Generación, quienes lo emboscaron cuando se dirigía al gabinete de seguridad sobre la avenida Paseo de la Reforma. Finalmente, el mejor policía de México, como fue calificado por la ahora candidata presidencial por Morena, Claudia Sheinbaum, dejó su cargo el 9 de septiembre pasado, justo unos días después de que el presidente López Obrador pasara el mando de Morena a Claudia Sheinbaum. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!